Comerciantes minoristas de pólvora que se ubican en este caso en el sector del Ministerio del Trabajo informaron que este año tuvieron que invertir entre el 20 al 50% más en comparación al año pasado para poder abastecerse de productos y es que algunos productos como la carga cerrada y juegos pirotécnicos chinos elevaron su precio por lo que tuvieron en este caso que desembolsar un poco más de dinero para poder cumplirle y cumplirle a todos los nicaragüenses que adquieren estos productos para celebrar la Purísima, la Navidad y el fin de año. El año pasado yo invertí 80 mil, hoy invertí 130 mil Córdoba, por lo menos la polvorachina si se subió, se elevó bastante Nos sale a 5 mil 500 la batería de 49 disparos y así varían los precios, hay de 800 como lo compramos, hay de 1200, hay de 1500, varían los precios Sí, se invirtió el doble, sí claro que sí, lo único es que a veces la gente, nosotros no queremos explotar a la gente por el precio a veces busca uno como mantenerle, ganar un poquito menos pero mantener el precio a la población más cuando uno tiene cliente, uno busca como acomodarlo A pesar que la inversión fue mayor este año, afirman que al consumidor final tratarán de mantenerle los precios este año Sin embargo, hay productos como la carga cerrada que lamentablemente tuvieron que aplicarle un alza En la carga cerrada se elevó 70 Córdoba más por cada docena ¿70 Córdoba más? Sí, por cada docena Bueno, al precio que nosotros la damos aquí, la damos a 80 ¿La docena? No, por unidad, sí Serían 900... 920 la docena Bueno, ahorita el más demandado son arbolitos, a 10 Córdobas tenemos a 10, a 30, a 50 Va dependiendo del tamaño, tenemos la Candela Romana, a 20 Córdobas la unidad Mariposita, Popón, tenemos un poco de variedad de juegos para niños Otra situación es que tuvieron también que invertir más en el tema de asegurar sus tramos Y cumplir con las medidas de seguridad que han sido recomendadas por las autoridades correspondientes Como los bomberos y también la Policía Nacional Con imágenes de Ernesto Alaniz Este es un informe de Lorenzo Vega Sánchez